Nos cuesta empatizar con nuestros hijos cuando lloran, relacionamos llorar con portarse mal, relacionamos llorar con ser más pequeño de lo que aparentemente es, por lo tanto cuando nuestros hijos lloran se activa en nosotros una situación de alerta, algo está pasando, algo no estamos entendiendo, algo no estamos viendo, el niño llora y no sabemos qué hacer, nos acercamos, le abrazamos, le acogemos, le preguntamos qué hacemos, a veces intentamos acompañar y el niño aún se enfada más, por lo tanto damos un paso atrás y marcamos distancia, a lo mejor nos ponemos un poco serios y el niño aún se enfada más, entonces a lo mejor no sabemos qué hacer, si abrazar, si acercarnos, si dejar un espacio, cuando no sabemos qué hacer y el niño sigue llorando porque creedme que lo que el niño necesita para calmarse simplemente es llorar, no es que nadie le calme, sino es calmarse después de llorar, que esa es la diferencia principal, cuando a lo mejor el niño finalmente no se calma, a lo mejor nos salen cosas, frases como, ves qué guapo estás cuando no lloras, es que cuando lloras te pones muy feo, pero cómo te quiero cuando no lloras, ves, así sí, ves que contentos estamos todos cuando no lloramos, cuando nos portamos bien, hemos hecho una relación de la emoción, de la tristeza, de la rabia, de la frustración manifestada con el llanto, lo hemos relacionado con el qué contenta estoy yo porque tú no lloras, esto no puede ser, no le estamos haciendo ningún favor a ese niño o a esa niña, no le estamos dando libertad para expresar coherentemente las emociones, claro que me pone nerviosa verle llorar, pero porque no sé cómo atenderlo, claro que me altera ese llanto, ese ruido que se genera, esa situación agitada, pero esa es una situación, una cuestión mía personal, no deberíamos de relacionar, cuando el niño ha conseguido calmarse, no deberíamos de relacionar eso con lo que yo te quiero a ti.